Te recordamos que sigue cerrado a la circulación Avenida Acueducto en el tramo que va de Paseo de los Parques hasta Pablo Neruda. Esto se debe a que trabajadores del CIAPA realizan instalación de nueva tubería, la cual días atrás ocasionara grietas en el pavimento. Estas obras durarán aproximadamente 10 días, por lo que te recomendamos utilices vías alternas en lo que los trabajos son concluidos. Reporto para Tráfico ZMG, Eli Jimenez.